Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, este bonus, esta llapa del 25 al 30 de noviembre para ver si se fue moviendo esta energía o bueno, que siempre preguntamos qué piensa, qué siente y qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí Sagi? Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del Tarot Egipcio, acompañamos con Tarot Rider White, sacamos el consejo del Tarot Ojo Zen y vamos a incluir ahora el Tarot de Lenormand, así que vamos a tener mucha más data. Te recomiendo Sagi que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés claramente la lectura, si todavía no la viste. ¿Qué inició? Ni bien comenzó la quincena y bueno, vas viendo cómo va transcurriendo en lo que va de este mes, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Como siempre digo, Sagitario conecta con la conclusión del Tarot, con el consejo que da el Tarot, que se ajuste a tu vida, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al Universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariano, ¿bien? Si tu Sol, Luna o Ascendente es Sagitario, esta lectura aplica a vos. Si te sentís súper identificado con los pensamientos, sentimientos, realmente puede ser también una lectura espejo, ¿sí? Si, después sacamos estas cartas, ¿qué siente? A ver, Sagi. ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Bien. Vamos a sacar ahora el consejo, yo sé. Y ahora sacamos el consejo de Lenormand. El árbol. Bueno, súper carta, la vamos a dejar acá. Ahí se ve perfectamente. Muy bien. Vamos a comenzar con tu interpretación, Sagi. Tengo que decirte que la verdad que es muy positiva. Habla... Que hay muchas cartas de movimiento. Y podríamos estar involucrando a los signos de fuego. Bien. Bien. Otro Sagi. Aries. Leo. Signos de tierra. Podríamos estar hablando del Virgo. Capricornio. Tauro. Bueno, por ahora son los signos que voy viendo, ¿sí? Si veo alguno más claramente lo voy a decir. En cuanto a los sentimientos, Sagi, me sale la inmortalidad, que es la muerte de los arcanos mayores, acompañado de la fuerza, la justicia, haz de copas, bastos. A ver, esta persona claramente tomó la decisión de pensar a futuro qué es lo que quería hacer con su vida, ¿sí? Vemos que claramente le encantaría poder tener con vos una charla de corazón a corazón, donde puedan explicar cada sentimiento, cada sensación, cada situación, valorar los pros y los contras, pensar de una manera súper fina la situación, ¿sí? Bien, esta persona piensa demasiado lo que pasó. Por eso estoy hablando que pueden ser signos de tierra involucrados, porque estamos hablando de una persona que claramente aplica mucho la lógica. Le encantaría que las cosas sean diferentes, ¿sí? Eso sí, le encantaría. Esta carta nos habla de varias cosas. Una puede ser que esta persona, de repente, pase de los sentimientos porque no quiere sentir dolor, ¿sí? Aunque se ve que lo está sintiendo, me sale el 10 de bastos y habla sobre que claramente siente un gran peso en su espalda, un agobio, un estrés, una situación muy incómoda, ¿sí? Y fue una decisión la que tuvo que tomar para que esto no siga más errando, para que no sigan más los inconvenientes. Habla mucho sobre la falta de comunicación, la necesidad de que suceda entre ustedes. En cuanto a los pensamientos, me sale la carta de la pasión. Vemos que a esta persona realmente le encantaría conectar con vos de otra manera. No lo está pudiendo hacer por alguna razón. Es como que dice, bueno, a ver, puede ser dos opciones. Una opción que esto sea una pareja que tiene mucho tiempo de estar juntos. Y, bueno, es el momento de la revisión, de si se quiere seguir o se termina ahí. Por eso mismo sale la carta de las pasiones, porque hay que ver si sigue estando las ganas de apostar al futuro. Se nota que es una persona que tiene un agobio muy grande. Hay una situación que lo molesta, pero de sobremanera. Pero a la vez salen los sentimientos. La carta del inicio de relación, inicio de amor, está invertida. La mente reprime los sentimientos de una manera súper, súper fuerte. Porque hay una situación que necesita pasar. Necesita entender, necesita macerar en su mente. Necesita perdonar. No sé si acá hubo infidelidad, pero si lo hubo. Eso, perdonar la infidelidad y seguir adelante o pasar página. Bueno, me imagino. Acciones a futuro, me sale. Sota de dash de baz de espadas. 4 de oro es invertido. divertido, el mensaje que nunca llega, las ganas del desapego, porque es una persona que se siente totalmente apegada emocionalmente y te ofrecería todo, materializar la relación, estar junto a vos sin pensarlo, pero bueno, es como que acá hace falta una sanidad muy importante, me sale la rueda de la fortuna, me está hablando de una relación tóxica, cíclica, de que van y vienen todo el tiempo, eso no es bueno para nadie, para ninguna mente, eso no es amor, el amor tiene que ser desinteresado con libertad, donde se pueda disfrutar de los momentos que uno está junto a esa persona, no problemas y problemas y problemas me acompaña la transmutación, que bueno, habla mucho sobre eso también, la carta al mundo, los cercanos mayores, sobre una persona que en este momento está en su mundo, que en su mundo estás vos, pero también hay otras cosas, porque esta persona lo que quiere es libertad, libertad de lo que no la pudo tener estando en pareja, quería estar en pareja, pero tener libertad, eso no significa que haya que ser desleal, no, mira, acá veo dos situaciones súper claras, Saji, esta persona claramente reprime sentimientos, o bueno, los tiene, pero no los quiere aflorar o demostrar, porque necesita que otros aspectos de la relación evolucionan, y eso te involucra, porque claramente una relación es 50-50, nadie tiene más o menos, o sea, culpa, arcano, me sale acá en la carta guía de Ojo Zen, bueno, estamos viendo acá una persona que está dejándose guiar por alguien o algo que lo está haciendo evolucionar mentalmente, si esta persona tenía que aprender algo que claramente lo tenía que aprender en esta relación, lo aprendió y quiere seguir adelante, y quiere, si en algún momento llega a tener una oportunidad, yo creo que esta persona en algún momento te va a escribir o te va a llamar, porque las cartas de acción de llamada están, lo único que hoy salieron invertidas, hoy salieron invertidas, entonces bueno, hay que interpretar como que es una acción que se está reprimiendo, una acción que no está pudiendo ser, no porque no quiera, sino porque siente que es el momento de la reflexión, de aprender, de sanar, de curar, y que si se vuelven a ver, no traer eso del pasado, y bueno, claramente esta persona sabe que en algún momento van a volver a hablar, lo sabe, porque lo podría estar viendo más que nada por el tema de la carta la norma, que salió el árbol, y bueno, lo que hablaba del árbol es sobre, a ver, que la situación puede ser que se alarga, si, donde quizás estén algunos días largos sin poder encontrarse, hablar, pero es más que nada para un crecimiento personal, para una sanidad de la pareja, para que las cosas resurjan con más armonía, para que no tengan que seguir errando y teniendo las mismas discusiones de siempre por las mismas cosas, donde habla que independientemente de que en este momento estén separados, van a volver a estar juntos, acá hay amor, hay sentimientos, hay vida, y eso es lo que se puede solucionar, hay que poner un granito de arena también, y hacerme a culpa de lo que uno también erra, ¿no? que bueno, claramente acá habla mucho sobre eso, sobre idas y vueltas, sobre una situación que no pueden comprender, no pueden salir adelante, y ese bloqueo mental que están teniendo ustedes dos, lo tienen que usar de manera positiva, ¿sí? hay que usarlo de manera positiva, pero bueno, se ve acá que esta persona sigue involucrada sentimentalmente, así que claramente no está todo perdido, Sagi, al contrario, vemos que está involucrado en lo que es el crecimiento y el aprender de lo que pasó y seguir adelante, y cuando se dé el de vuelta, el momento de que tengan que hablar, van a hablar de cosas divertidas, van a hablar de cosas constructivas, ¿no? de echar en cara, ¿sí? que eso es lo más dañino, dañino que puede ser, ¿sí? así que Sagi, vamos, vamos a ver que sale en diciembre, cómo se mueven las cartas, y si algunas cartas me salen derechas, como por ejemplo esta que es la comunicación, ¿sí? y me salen más copas en tu próxima lectura, que es en lo que quiero ver, más copas, más amor, más sentimientos, más emociones, lindas, ¿sí? y no tan de agobio, estrés, y poco entendimiento, claramente va a cambiar, todo se mueve, hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, así que te recomiendo de vuelta que mires el video de la quincena anterior, y vas a tener mucha más data, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online, cuando hago los streaming, te noto en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, acá te pincho uno para que veas el que hice cara a cara, está muy bueno, compartí este video, amigos o amigas, para que también tengan su lectura, ¿sí? y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, en el caso de que quieras una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com, igualmente en la descripción de mi canal están todos mis datos, te mando un beso enorme Capri, perdón, Sagi, bueno, espero que todo esto se dé, que vaya de a poco mutando bien, y nos vemos en el próximo video bonus de expareja, última semana de noviembre, beso grande Sagi.